Ghostbusters Frozen Empire, todo lo que sabemos. Finalmente después de meses de espera, Sony Pictures ha liberado el primer avance de Ghostbusters Frozen Empire o Apocalipsis Fantasma como le pusieron en la TAM. Esta será la cuarta entrega de la saga principal de los cazafantasmas. Continuará la línea narrativa de Afterlife, la entrega que llegó en 2021 y que fue un golpe de nostalgia para todos los fanáticos de esta franquicia. Así que en este video les cuento todo lo que deben de saber de Ghostbusters 4. La cinta originalmente estaba pensada para llegar este diciembre, pero debido a las huelgas, Sony decidió retrasar el estreno para el 29 de marzo del próximo año. Lo cual no sé si fue una buena decisión, ya que en ese mismo mes tendremos Godzilla X-Kong, Kung Fu Panda 4 y Doom Part 2, películas bastante esperadas por los fans. Así que la competencia por la taquilla va a estar buena, pero esperemos, ya no retrasen ninguna de estas cintas. En esta ocasión la trama nos regresará a Nueva York, donde veremos como Phoebe Spangler lidera una nueva generación de cazafantasmas, que deberán enfrentar la mayor amenaza que los Ghostbusters hayan combatido hasta ahora. Un poderoso espectro con el poder de la criokinesis, que sumirá a Manhattan en una nueva era del hielo. Pero la nueva generación no estará sola, ya que los OG estarán de vuelta para guiar al equipo en esta nueva batalla. La cinta es dirigida por Jason Rittman, el hijo de Ivan Rittman, el director de las dos primeras entregas de los cazafantasmas. Por lo que podemos esperar mucha de la esencia de las cintas originales, y de hecho desde el tráiler se siente ese estilo tan característico de los Ghostbusters. Además me agradan las vibras ochenteras que del tráiler, buscando apelar a la nostalgia, pero contando una historia completamente nueva, lo cual es una combinación perfecta. Frozen Empire contará con las actuaciones de Bill Murray, McKenna Grace, Paul Roth, Ernie Hudson, Carrie Cohn, Finn Wolfhardt, Dan Aykroyd, Logan Kim y Celeste O'Connor como los protagonistas de esta entrega. Por lo que a diferencia de Afterlife, en esta ocasión si veremos más participación del equipo OG, solo espero que la cinta no dependa tanto de ellos, y solo los usen como la cereza del pastel de esta nueva historia. Apocalipsis Fantasma promete ser uno de los mejores blockbusters de la primavera de 2024, es una de las cintas que más espero del próximo año, soy un gran fan de los Ghostbusters, amé Afterlife. Así que espero que esta cuarta entrega mantenga el estándar de calidad, y nos entreguen una historia llena de la esencia que caracteriza esta franquicia. Pero cuéntenme ustedes, ¿están emocionados por Frozen Empire? ¿Qué es lo que esperan? ¡Nos leo en comentarios! ¡Bye!